Bueno chicos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a la parte número dos de este trabajo donde vamos a ir viendo el desarrollo precisamente para la parte estructural y planteamiento de todos los paneles para una para una casa construida con madera. Ya habíamos partido de es una casa voy a arrasar un poquito para tener una idea clara. Esta es una casa con un prototipo de casa que tiene una recámara, un baño, comedor, cocineta y sal. Aquí podemos ver algunos trazos cuáles sean las primeras partes tanto desde la cimentación hasta el armado, qué se recomienda, cómo se recomienda el armado, con qué tamaño de de riostras o las partes para formar los dinteles o los vanos de las puertas y ventanas. Bueno, ya que tenemos nosotros bien marcado cuáles van a ser lo que son la parte general de la casa. Vamos a nosotros indicar los paneles. A los paneles los vamos a indicar con números como lo podemos observar. Existe el panel uno, dos, estoy yendo de abajo hacia arriba, uno, dos, tres, cuatro, estoy yendo, perdón, en contra de las manecillas del reloj, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo normal es que cada panel no sea mayor a cuatro metros, que cada panel no sea mayor a cuatro metros, y es decir, que tenga en sí una colocación entre nueve y seis pies. Teniendo en cuenta jóvenes, si no más que se olviden, que cada pie derecho debe tener una separación aproximada entre sesenta a ochenta centímetros. En este caso, por ejemplo, que tenemos una longitud de aproximadamente cinco metros cincuenta, cinco metros cincuenta, entonces se se hace la la relación de cinco cincuenta entre punto seis, o lo que serían sesenta centímetros. Se hace esa relación para poder determinar precisamente cuántos cuántos pies derechos vamos a ocupar. Entonces, en este caso, tenemos que de acá hasta acá tenemos una longitud total de cinco cincuenta, cinco cincuenta, lo dividimos entre punto seis, entonces, en total, cinco punto cinco entre cero punto seis, nos da en total un valor de nueve punto dieciséis pies derechos, pero eso serían únicamente teniendo en cuenta los, sin contar el último, entonces, en total, en la realidad, debemos de dividir toda la cantidad entre, aquí podemos ver que van a ser nueve pies, entonces, los cinco cincuenta entre nueve pies, o entre nueve, entre nueve espacios, para ser exactos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve espacios, nueve espacios vacíos, cinco cincuenta entre nueve, tendríamos un valor de cero punto sesenta y uno, o lo que sería igual a sesenta y un centímetros. En total, cuántos pies derechos van a ir, van a ir, el valor que ya propuse más uno, es decir, diez pies derechos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pies derechos. Entonces, lo que hicimos fue dividir un eje, puede ser eje X o eje Y, cualquiera de los dos ejes, y recomendación, uno que sea completo, esa es la recomendación, lo dividimos entre el valor que puede ser entre punto seis y punto ocho metros, para saber cuántos paneles, o cuántos espacios vamos a tener entre cada pie derecho, y a partir de eso, ya podemos saber la cantidad. Este diseño, este mismo tipo de sistema, que se compone de diez pies derechos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, se va a colocar en cada eje que tengamos, es decir, se va a repetir en este eje, se repetiría en este eje, y en este eje. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? En este eje, únicamente el panel va a estar ubicado de acá hasta acá, desde el espacio de la puerta, hasta donde termina, aquí igual, sólo para el espacio del baño, y acá, igual de acá hasta acá. Entonces, se van a hacer paneles que comprendan esa situación, pero que queden espacios vacíos, es decir, que aquí únicamente va a ir una viga soportante, pero va a quedar el vano completamente libre. Al repetirse los mismos tipos de paneles, en forma, en un mismo eje, lo que hacen es que todos tengan la misma resistencia, y por ende, el mismo forma de trabajar. ¿Qué tipo de unión vamos a ocupar? Una de las uniones que vamos a ocupar es el tipo sistema americano, que si se dan cuenta que es esto, aquí tengo un pie derecho, del otro lado, coloco un pie derecho en forma de H. Ahí está, y así se van a colocar en cada una de las esquinas, como lo podemos verificar, también en las uniones entre lo donde van a aparecer paredes. Este tipo de sistemas permiten el desplazamiento hacia cualquier tipo de lado. Por supuesto que aquí adentro va a llevar, si yo lo quisiera ver en corte, yo miraría las dos vigas, estas dos, y entre medio tienen un pedazo de madera exactamente del mismo espesor. Para la parte constructiva de esas esquinas. Vamos con los paneles, vamos a ir por número, el panel número uno, si se dan cuenta, aquí ya lo podemos observar, es un espacio total de 3.86 metros, 3.86 metros, con 2.44 de altura, tiene una una parte inferior para poder colocar la ventana de .87 metros, y igual en la parte superior para generar el dintel de .12 metros. Esta colocación es perfecta porque permite el espacio. La pregunta es, ¿de qué tamaño van a ser las puertas o ventanas? Si se dan cuenta, aquí se cortó un pie derecho, este pie derecho, voy a cambiar de color mi puntero, ahí está, este pie derecho fue cortado en este punto, y entonces normalmente las ventanas tienen valores nominales, es decir, de dos espacios, de tres espacios, por ejemplo, aquí estamos ocupando dos espacios, más o menos vamos a tener un espacio en la ventana de 1.22, 1.23, más o menos, porque son los 61 centímetros, pero como se corta el del medio, nos queda ese espacio entre los dos elementos. Y se está colocando una riostra de, recuerden que todos los pies derechos, ¿y qué son los pies derechos? Todos los que tenemos verticales y horizontales, bueno, pies derechos y soleras de cerramiento, todas son de dos por cuatro pulgadas, y la riostra o contravento o diagonal de uno por cuatro pulgadas. No sé si hasta ahí tengan alguna duda con este primer panel. Jóvenes, ¿alguna duda? Por el momento no. Bueno, vamos con el panel número dos, pasando la puerta, si se dan cuenta, en este punto, mientras que el otro, voy a regresar al panel, mientras el panel uno únicamente tenía una ventana estructuralmente, yo lo vi de la misma manera. En el panel número dos, tenemos el espacio o el vano para la puerta. El vano de la puerta debe de tener el mismo dintel que en el caso de la ventana, deben quedar a la misma altura. Eso va a provocar que puedan estar bien alineadas, como se puede ver. El espacio de la puerta, para poderlo reforzar, se le van a colocar pies derechos. Es decir, como nos quedarían muy pequeños los espacios con punto sesenta y seis, con punto sesenta y un centímetros, lo que se hace es que aquí, de acá para acá, teníamos en total uno veinte, uno veintidós metros. Entonces, se coloca un fijo, es decir, un pie derecho más, para ahora sí dejar el ancho prescripto para una puerta. Es decir, de los dos veintidós, no coloco el fijo, el pie derecho en medio, sino yo lo transpongo en una posición para que quede el plano bien derecho. Y sigo colocando sus riostras. Recuerden, valores, lo más cercano a cuarenta y cinco grados. Recomendación, menores de treinta no se valen, mayores de sesenta, tampoco. Y aquí podemos ver las dos riostras, se forma un sistema combinado en forma K. A ese tipo de riosa se le conoce como forma K, porque forma esta situación. Y aquí podemos ver el detalle de, de la parte central, o del, lo que sería la, del, de la esquina, cómo llegan dos pies derechos, entre cada pie derecho, hay pedazos de regla, todos estos son de dos por cuatro pulgadas, todo de dos por cuatro pulgadas, los dos pies derechos, e inclusive el separador central. Esto es para que ustedes puedan desplantar el otro eje. Vamos con el plan, el panel tres y cuatro, en este caso este panel tres y cuatro, no se recomiendan hacer paneles tan largos, porque cuando van a tener, en este caso, tener una cabaña, levantarlo, se huele mucho más pesado, mucho más pesado levantar un panel más largo, y segunda, si se hace uno, también para poder generar todo lo que es, en la parte de buscar la madera, se huele un poco más complejo. Por eso la recomendación, que no sean mayores a cuatro metros. En este caso, se subdividió el plano de dos cuarenta y, de cinco cincuenta, prácticamente en dos pedazos, uno de dos treinta y cuatro, y uno de dos noventa y cinco. Me van a decir, pero ¿por qué varían las distancias? Recuerden que ya en la esquina ya tenemos un sistema rígido, entonces, por eso se van haciendo más pequeños estos paneles. Colocamos los dos paneles, misma separación, sesenta y un centímetros, la riostra que cumple el ángulo, no que cumpla el panel, cuidado, la riostra no es que cubre el panel completamente de manera diagonal, sino que cumpla con el ángulo de cuarenta y cinco grados en la medida de lo posible. La riostra es la que va, la que está así cruzada, ¿no? Exactamente, se conoce como diagonal, riostra o contravento. Ok. ¿Sale? Entonces, esta no tiene que ocupar el panel, nada más tiene que cumplir con el ángulo a cuarenta y cinco. Sí, lo más cercano a cuarenta y cinco grados. Es mayor a treinta y menor a sesenta grados, siendo el mejor valor cuarenta y cinco grados. Así como en la imagen anterior donde está, donde está la riostra y encima está la ventana, siempre tiene que ir así, ¿verdad? Porque digamos de que lo que no se, lo que no se puede es de que digamos de que la, así va a ese, va a ese tramo y digamos de que si se llegara a cortar para empotrar una ventana, a eso ya no se puede, ¿verdad? Tiene que de laser la, el tramo completo. Sí, si no se coloca la rio, es humano, las riosas deben ser completas, por eso también tienen hasta un cierre tamaño, no pueden quedar uniones porque van a perder resistencia, es de la misma madera que se debe de ocupar, misma madera que se debe de ocupar, salvo que ustedes quisieran colocar una solera de metal, también se pueden colocar soleras, pero la solera de metal es mucho más pequeña, una pulgada por un cuarto, si quisieran hacer estas riostras, todas son de uno por cuatro pulgadas, pero si lo quieren hacer, estos son de madera, pensando en que fuera madera de pino, como es el material más común, o si lo quisieran hacer en acero, lo pueden hacer con una solera de una pulgada por un cuarto de espesor, sería el valor mínimo, recomendación capaz de hacer una más grande de dos pulgadas por media pulgada también de espesor en acero, pero el problema de eso es que la vibración que va a tener este material por respecto a la madera, va a hacer que se desajuste, por eso la recomendación mejor ocupar madera, porque la madera aparte de ser clavadas en cola, todos estos, esas riostras no sólo se clavan, sino donde se va a clavar, se hacen, recuerden, muescas, donde va a pasar en estos puntos, se hace una muesca, es decir, a la viga, al pie derecho, se le hace una muesca a media madera, de esta forma, para que pase en este punto, y ahora sí venga la riostra y ocupe este lugar, entonces en este punto, no sólo va a clavar, no sólo va a clavar, sino también va encolado, es decir, le colocamos pegamento, eso permite una mayor fijación. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda, no hay, por ahí? Bueno, vamos con el panel tres y cuatro, entonces, en este sentido igual, se colocan las riostras, no es que sea diagonal con respecto al panel, porque qué tal que yo tuviera un panel de cuatro metros y de dos ochenta, miraríamos que la diagonal quedaría muy inclinada, entonces, no tan inclinada, entonces, para evitar ese tipo de cosas que formen el ángulo y la colocación. Si bien es cierto que en estos puntos puede esta regla fallar y moverse, lo que se le hace es colocársele un soclo o un fijo, es decir, un pedazo de madera que cubra de esta manera, es como una pequeña bota. Este fijo lo que hace es que la tensión que ejerza y la compresión que se ejerza sobre esta diagonal se vaya directamente al pie derecho, es decir, que caiga, pero de vez de que quede de manera diagonal completamente, aquí se le coloca un refuerzo con la misma madera para que se quede y no se mueva después con una diferente, o una, una diferenciación, por ejemplo, por un sismo o por viento. Vamos con la parte trasera, tenemos el panel número cinco, aquí lo tengo yo al revés, primero tendríamos la ventana, aquí como lo ven, está colocada con la letra Y, aquí está la ventana y aquí tenemos la puerta, aquí lo tenemos al revés, pero se hace bajo la misma principio. Y recomendación, siempre que tenga ese sistema puerta-ventana en el mismo panel, mientras que cuando sólo teníamos una, voy a regresar al punto uno, cuando sólo teníamos una ventana, sólo tenemos una riostra, una ventana o una puerta, una riostra, repito, una puerta, una ventana, una riostra. Si tenemos puerta y ventana, riostra en forma de K. Aquí lo podemos observar, tanto en ese panel como en este. Igual aquí tenemos una K inversa, debes de mirar a la derecha, mirar a la izquierda, pero hace el mismo funcionamiento. Se pone esta riostra en forma de K. Es una, una riostra en K invertida por la situación que tenemos. Puerta y tenemos ventana. Únicamente se le coloca una diagonal cuando sólo tenemos uno de los dos. Hacemos la misma descripción. Recuerden que aquí tendríamos una separación aproximada de cero punto sesenta y uno o lo que yo tenga medido en ese eje, porque acá no lo tengo descripto, pero lo que yo tenga medido en ese eje, tendría uno sesenta y uno por cada uno de los paneles, de los espacios. Entonces, ¿Qué es lo que hago? Se recorre, coloco el pie derecho a forma de, a forma de fijo y ahora sí ya queda bien el plano establecido, es decir, que de acá hasta acá yo tendría el uno veintidós, pero entonces el pie derecho lo coloco de tal manera que quede el marco para nuestra puerta. En el caso de la ventana, no, si se dan cuenta, queda entre los dos espacios. Se corta de dos o tres espacios según ustedes quieran tener una ventana, pero ahí sí se respeta la posición de los pies derechos. Repito, en las ventanas, los pies derechos se siguen respetando. Si yo quiero tener una ventana más grande, lo único que hago es seguir cortando los pies derechos, pero se deben de mantener en uniformidad, pero en la puerta no. Agarro yo un espacio preestablecido y recorro el pie derecho para que se forme el espacio. En el panel número seis, tengo una puerta y tengo una ventana pequeña. En este caso, la puerta también da la parte exterior y la ventana, como la ventana no está ocupando todo el espacio porque es una ventana de baño, la riostra única, si se dan cuenta, como va de arriba para abajo, se puede colocar solo una. Esa era la diferencia que pasaba para acá. ¿Por qué no podía colocar solo una riostra? No podía colocar una sola riostra porque esta yo no la podía colocar y la voy a intentar marcar con otro, con el marcador. Si yo colocaba una riostra si yo colocaba una riostra, esta iba a pasar por en medio de la ventana. Para evitar esta colocación de riostras en medio de las ventanas, en ese sentido no hay problema. Como la ventana está en la parte superior, si la riostra se puede colocar sin afectar a las ventanas y que parta desde la parte superior y se coloca en la parte inferior, no hay ningún problema. Las riostras todas quiero que se den cuenta en un punto o en algo importante, siempre empiezan en una esquina. Dense cuenta, todas las riostras de cualquier tipo de panel siempre empiezan en una esquina cuando estamos hablando de una. Miren, siempre que tenemos una riostra, una sola, siempre empiezan en la esquina. Cuando son dos, porque ese estilo sistema acá, ahí sí ya se desplaza fuera de la esquina. No sé si hasta acá tengan alguna duda, jóvenes. Yo. Mande. Mande. En cuando es la riostra en medio de la ventana y puerta, la que es en forma de K. Sí. Se toma la mitad de la ventana para hacer el centro o no importa. Recuerda que tienes que cumplir con un ángulo. Aquí no es tanto que vayan a la mitad. Si te das cuenta, no es una K perfecta. Es que corresponda a él, en la descripción de este, ¿cómo se llama? No es tanto de eso, sino que corresponda al ángulo que vas a tener. ¿Qué ángulo tienes acá? Un ángulo aproximadamente de 45 grados. No sé si está claro por ahí, Arturo. Entonces, Inge, no importa tanto si, Inge, no importa tanto si queda la mitad simplemente que cumpla con el ángulo de 45 grados, por decirlo así. Exacto. En la parte de abajo que cumpla los 45 y en la otra que logre llegar hasta la parte superior. Si se dan cuenta, esta y esta solo quedan unidos por un pequeño fijo de madera y sigue la otra. Por eso se dan de esta manera. Aclaro, si este panel estuviera más grande, ¿qué hubiéramos visto? Hubiéramos visto hasta acá la riostra y hubiera quedado más pequeña. ¿Sale? No sé si tengan hasta acá alguna duda, jóvenes, o pregunta. No sé si hasta acá, jóvenes, está claro. Sí, es el momento, señor. Sí. Bueno, vamos con el panel siete y ocho, muy parecidos a los que yo tenía en el caso del tres y cuatro, que son de la otra parte. Aquí igual tenemos un espacio de tres cincuenta y ocho y uno de uno setenta. Aquí, ¿Por qué los paneles están de ese tamaño? Porque tengo una pared. Al tener yo una pared entre medio, entonces hice un panel por cada descripción, respetando que no sean mayores a cuatro metros los paneles. Por eso las cabañas tienen medidas muy parecidas. Entonces hice este sistema, por eso este sistema de paneles es de esta manera. Entonces se hace la misma situación, partimos de la parte superior, pero el ángulo donde lo debo de poner, en la parte inferior. El ángulo es en la parte inferior, pero la riostra siempre parte de la parte superior. Habría ver que en este tipo, en esta última imagen, ¿Qué ángulo tendríamos? Aquí dice que tiene dos cuarenta y cuatro por uno setenta, dos cuarenta y cuatro por uno setenta, entonces habría que hacer la operación para determinar qué ángulo tendríamos. Pero es que no creo que tenga los cuarenta y cinco. No, no, que les dije, puede ser desde treinta hasta sesenta grados. Así, de treinta a sesenta, siendo el mejor valor, ¿Cuánto? Cuarenta y cinco, ¿Vale? Eso quiero que por favor quede claro. Este ángulo puede ser de treinta hasta sesenta grados. Bueno, no lo dije yo, creo que ustedes se acuerdan, fueron leyendo. Siendo el valor mejor, el que sea la mitad, serían cuarenta y cinco grados. En este caso, si quieren ustedes saber qué ángulo, o cómo van a saber los ángulos, porque ustedes lo van a diseñar. Arco tangente, este es el ángulo teta, teta es igual al arco tangente de lo que tenga Y entre lo que tenga X. Recuerden que arco tangente, y esto lo hemos visto en otras materias. No es más que, disculpen, colocar en su calculadora, shift tan, shift tan, bueno, arco tangente de lo que vale Y, dos punto cuarenta y cuatro entre uno punto setenta. ¿Me pueden apoyar jóvenes con la operación? ¿Cuánto les queda? El uno punto setenta, ¿De dónde lo sacó? Es lo que tenemos en X, mira. Es la parte en X, y esta es la parte en Y. Ah, perdón, estaba viéndola. El otro. Sí. Me dio cincuenta y cinco punto trece. Ahí está, cincuenta y cinco punto trece, me dijiste, ¿Verdad? Sí. Ahí está. Entonces, como podemos observar, el ángulo sí cumple con lo deseado, entre treinta y sesenta grados. En el otro caso, me van a preguntar, ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber que se pueda lograr? Muy sencillo, jóvenes, ¿Cuánto tenemos de, cuánto tenemos de altura? Dos cuarenta y cuatro. Entonces, ¿Cuánto debe de medir la riostra? Dos cuarenta y cuatro. Si vertical y horizontal son iguales, el ángulo es de cuarenta y cinco. Y se los voy a demostrar. Arco tangente, dos punto cuarenta y cuatro entre dos punto cuarenta y cuatro. Ahí si me pueden apoyar, ¿Cuánto valdría este ángulo? ¿Cuánto les queda, chicos? Arco tangente de dos cuarenta y cuatro entre dos cuarenta y cuatro. ¿Cuánto les queda, chicos? ¿Cuánto les me dio cuarenta y cinco? Ahí está. Entonces, cuando ustedes quieran colocar una riostra, o quieran comprobar si pueden colocar una riostra con ese ángulo, muy sencillo, la medida vertical la ocupan en horizontal. Dos cuarenta y cuatro, dos cuarenta y cuatro, y ahí si van a tener una riostra de cuarenta y cinco grados. Ahora la diferencia, el problema muchas veces se va a dar es si puedo yo conseguir una regla de ese tamaño. ¿Cuánto me diría esta regla? Esta riostra, ¿Cuánto me diría? ¿Qué operación puedo hacer jóvenes para poder calcular la riostra? La longitud de esta diagonal. ¿Cuánto me diría? ¿Qué operación puedo sacar jóvenes? Díganme. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, gracias. Dos punto cuarenta y cuatro al cuadrado más dos punto cuarenta y cuatro al cuadrado, cerramos, igual. Entonces, ahí vamos a encontrar la longitud. Este. En total, bueno, si ustedes hacen por ahí su operación, tres punto cuarenta y cinco metros. Tres punto cuarenta y cinco metros. Habría que ver si nosotros podemos conseguir una diagonal de ese tamaño, y si no, pues capaz, y solo tengo tres metros en una regla, capaz acomodarla de tal manera, pero que cumplamos entre treinta y sesenta grados. Esa es la parte fundamental, que nosotros compramos que esté entre treinta y sesenta grados. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Jóvenes, ¿alguna duda o pregunta? No hay ninguna. Y en dado caso que no consigamos uno de esa, ese tamaño de la rusa. Por ejemplo. Ajá. Dame una longitud que hayas encontrado. ¿Te podría unir? No, en en diagonales no se puede. Ajá. Puedes unirlo en vertical y en horizontal, pero en diagonales no, por el forma de trabajo. Digamos que no se consigue y que la riostra más grande, que la riostra más grande que tienen es una de, vamos a poner un ejemplo, de dos cincuenta o de dos setenta, que es un medida de una tabla, por ejemplo, que tuviera una medida de dos setenta. Entonces, ¿qué pasaría? Si esta solo tuviera dos punto siete metros de largo, dos punto siete de metros de largo, y que en este caso, este sigue teniendo este valor, pues lo que vamos a comprobar si este ángulo sería viable. Repito, tenemos una, conseguimos una, necesitamos una riostra de dos, de tres cuarenta y cinco, pero no la tenemos, y solo conseguimos una, un tablón de dos setenta, ya cortado, y lo corto para poder sacar mis riostras. Entonces, ¿cómo saber si el ángulo sí lo va a cumplir? Bueno, vamos a hacer una operación muy sencilla, en este caso, nos vamos a dar cuenta, le voy a poner, en este caso, un, el, la letra alfa para diferenciar, alfa va a ser igual al arco seno, arco seno, del valor de Y entre el valor de la riostra, arco seno, arco seno del valor en Y entre la riostra. Entonces, sería, ¿qué es arco seno? Es shift sin, o sí, o shift seno del valor, arco seno de dos punto cuarenta y cuatro, entre dos punto siete, igual. ¿Qué ángulo les da, jóvenes? Sesenta y cuatro punto sesenta y cuatro. ¿Qué significa? Que no va a funcionar. Tendríamos que hacer, ¿qué cosa, jóvenes? Significa que si nosotros ponemos ese sistema, no va a funcionar. Y cuando eso pase, ¿quién le, quién le tocó por ahí dar riostras? Jesús, ¿fueron ustedes? Sí. ¿Quién le tocó en tramados verticales? No sé si creo que fuiste Jesús, que platicabas de las riostras. ¿O quién le tocó en tramados verticales? En tramados verticales. Nos tocó de chumbre. Ah, es verdad. ¿Quién le tocó por ahí, jóvenes, en tramados verticales? Nadie, creo. Así. Bueno, para los que no se acuerden, para los que no se acuerden, cuando no podamos tener una madera que pueda cumplir esto, lo que vamos a colocar es una riostra. No existen en forma diagonal, cuando se coloca una, existen en forma de K o de K invertida. Y hay otro sistema. Cuando es en sistema V o N, puedo colocarlas en forma de V o en forma de N. Y aquí sí, ya no hay ningún problema. Como no voy a cumplir el tamaño deseado, voy a colocar una y ¿cuántas? Dos. Significa que voy a prácticamente dividir el elemento y no sólo voy a colocar una riostra, sino ¿cuántas riostras voy a colocar? Dos elementos, una de un lado y la otra del otro. Y ahora sí, aunque el ángulo sea mayor a 60 grados, ya no tiene ningún problema, porque la tensión y la tracción que tiene una riostra, se transfiere la otra y trabajan como un bloque sólido. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Pero eso es solo en caso de que no, no dé el ángulo, ¿verdad? Sí, o que no ajuste. Ajá. ¿Sale? Por eso, intenten que los claros no sean tan grandes, porque si hacen más grandes, la diagonal pues tiene que ser más larga. Eso es por eso también las diagonales no deben ser tan grandes para no necesitar unas riostras tan largas. ¿Sale? ¿Un valor estimado serían tres metros? Eh, lo máximo que se puede conseguir, yo creo que sí. Incluso, creo que una de tres metros sí lo salva. Arcoseno de dos punto cuarenta y cuatro. Sí, da cincuenta y cuatro. Ahí está. Punto cuarenta y dos. Sí. ¿Alguna duda, chico? Los demás. Es la que venden, la última, más grande es la madera, la de tres metros. Es la más larga, exactamente. Sí, y aclaro, ¿en qué maderas viene? En pino o en abeto. En otro tipo de maderas es más difícil conseguirlas, salvo que compremos prácticamente el tronco completo, pero también en precio sube en cierta manera. Bueno, solo escucho preguntas de algunos. Del grupo A, no he escuchado ninguna pregunta, jóvenes. Bueno, alguna duda, jóvenes, de la ex A, partes Perfecto. Pablo, Paulino. Henrik. ¿Dudas? Jassibe, Williams, Tania. Yo no tengo dudas. ¿No? Ok. No. Bueno, vamos con el panel, el número seis. El número, ah, bueno, creo que aquí lo repetí. Así, ahí está. El panel número nueve. El panel número nueve, jóvenes, como si se dan cuenta, es el panel que sirve para la recámara, para hacer el marco de la recámara, y aquí se puede ver el detalle para los entremuros. Aquí vemos este punto, es este que estamos marcando acá. Es este que estamos marcando acá. ¿Cómo se hace? Dos pies derechos y entre medio una distancia con una, un pedazo de dos por cuatro pulgadas, en forma de bloque, separación en diferentes, en diferentes alturas, más o menos con una separación entre cada uno de treinta a cuarenta centímetros, entre cada uno de ellos en forma de H. Esto va a permitir que no pueda haber torsión en esos puntos, y ya podemos colocar nuestra división, o en este caso, la pared del baño. En este caso, se intenta mantener al máximo que la división esté en la misma colocación, por eso, si se dan cuenta, los pies derechos fueron cumpliendo una longitud, los pies derechos fueron cumpliendo una longitud, y donde se necesitaba la puerta, ahí se colocaron otros dos pies derechos y ese elemento para unir. No es que yo tuve que proporcionar, aquí no se proporciona, se intenta mantener la homo, la, que sean iguales, toda la separación entre, en cualquier tipo de, eso va a permitir que trabaje de la misma manera. Ahí está. Por último, el panel del baño, en el número diez, igual, aquí tenemos esta situación, solo tenemos la colocación de un pequeño vano de, de separación, como lo podemos ver, ya no se pudo repartir tanto, entonces, ¿qué hicieron? Dejaron los sesenta y uno en la parte central, cuando no ajusta la distancia, cuando no ajusta la distancia, entonces, ¿qué es lo que hace? Se deja un vano en la parte central de uno sesenta y uno, y lo demás se, este, se equidista, es decir, se puede compartir. También va a depender mucho de la posición que tengamos con nuestras instalaciones. Por último, el panel número once, que es para cerrar la parte de la recámara, tenemos nuevamente el vano para la puerta, igual con su espacio instalado en la parte superior, y si se dan cuenta, nuevamente, lo único que hicimos es colocar el pie derecho en el, en la posición que teníamos, veníamos en, con cuatro espacios, cuatro espacios de punto sesenta y uno, y ya el último lo acomodamos al tamaño de puerta que se desea. Y ya tendríamos todos los paneles. No sé si tienen hasta acá una duda, mande. Por ejemplo, veo que en España no se le puso, ¿cómo se llama? Riostra. Riostra. ¿Por qué? ¿Hasta qué límite tenemos o? ¿A cuál España nos pusieron? Riostra. Alguien que me diga, después de que vimos todos. Y voy a ir mostrándole. Voy, voy de regreso y quiero que vean jóvenes aquí en este pequeño croquis que les puse. Vayan checando jóvenes de cuáles me refiero. Miren el once, el diez, el nueve, ocho, siete, seis, cinco. Ya, son todos los exteriores. Ahí está, ya, ya tú lo dijiste. ¿Sale? Sí, sí, sí. Los exteriores llevan Riostra, los interiores no llevan. ¿Alguna otra duda? Creo que ya no. ¿No? Ok. Bueno, ¿Cómo lo vamos a forrar? Bueno, aquí ya sus sus compañeros, creo que fue el equipo de Kevin, que les tocó por ahí tejuelas, que es el revestimiento exterior. Existen para poder este revestir de manera exterior varias formas, como son colocar tejuelas, colocar paneles. En este caso se está colocando una duela exterior, una duela exterior. Este tipo de duela exterior está machimbrada. Tiene un machimbre sencillo, es decir, solo en forma de L, para que precisamente el agua resbale sobre uno y sobre otro y no pueda entrar el agua entre ellos. Se va colocando clavos y se dan cuenta no quedan de manera pareja. No sé si estos se acuerdan cuando habíamos el año pasado frisos. Estos se deben de ir colocando como si fuera el tabique, es decir, traslapados para que no tengamos un punto así de unión propiamente, sino que sea uno estemos a la mitad y el otro vayamos iniciando, otra vez así. Entonces se pueden ir traslapando. La colocación son con clavos un poco largos, de más o menos de dos pulgadas a dos y media pulgadas. La duela que se puede ocupar, la duela, si se dan cuenta de cuánto es, tiene un espesor de dos centímetros o de una pulgada, espesor de una pulgada o de tres cuartos. En este caso, esta es una de tres cuartos de pulgada con un ancho de seis pulgadas. Espesor de tres cuartos de pulgada por un ancho de seis pulgadas. Y así se van colocando todas las duelas. Empezamos en la parte superior a la inferior, repito, de la superior a la inferior por el tipo de muesca que tiene. Este es igual que el en tejado. Sí, empezamos de la parte superior a la parte inferior para que siempre queden unas, en el tejado empezamos de abajo para arriba y aquí vamos a hacerlo en parte inversa para que se vayan acomodando y no tengamos entrada de agua. Va a depender mucho del tipo de forma que tenga, cómo los vamos a ir colocando. Uno, pues fe la duela. Sale más cara. Aclaro, este sistema es muy agradable la vista, pero es más caro. La cantidad de tiempo de instalación es mucho mayor. Eh, cada, donde deben de clavar, cada vez que ustedes tengan una, un pie derecho, cada sesenta y un centímetros que tenemos pies derechos, hay que ir clavando. Por eso lleva un poco más de tiempo. Otro sistema es el forro con paneles. Este tipo de sistemas, pues lo que se coloca es la colocación de una hoja de, puede ser de contrachapado o de enchapado normal, una de triple I, como se conoce, se puede colocar directamente, únicamente se clava a ciertas distancias, eso sí, siempre se se van a se van a estar este clavando donde tengamos pies derechos, donde tenemos pies derechos se va clavando, el clavo más o menos puede ser de dos pulgadas y la separación entre cada uno de ellos alrededor de los quince centímetros, con una separación aproximadamente de quince centímetros. Y cuando ya tenemos, eso es para la parte exterior y para la parte interior cada treinta centímetros. Parte exterior quince centímetros, parte interior treinta centímetros. ¿Por qué normalmente las casas o las cabañas tienen medidas nominales? Por hasta los forros, una hoja de triple I tiene uno veintidós por dos cuarenta y cuatro, porque las alturas normalmente son de dos cuarenta y cuatro por piso, precisamente por eso, para que podamos tener y ocupar toda la hoja de triple I completa y no tener que estar colocándole alguna parte superior. Y también es para no tener tanto desperdicio. Sí, para no tener, no, si es de más pequeña pues queda muy mal y no te queda desperdicio. Por eso cuando, cuando son más altas, lo que hacen normalmente colocan una cama, puede ser de ladrillo o blocs y de ahí partimos al forro de madera para tener un poquito más de altura. Después de hacer el recubrimiento por, el forrado, perdón, en cualquiera de los dos sistemas, ahora viene el recubrimiento, en el recubrimiento de la duela o del, ¿qué se debe de colocar? Pintura o esmalte para el primer caso, o algún tipo de preservador soluble. Situación, hay que hacerlo cada cierto tiempo, porque se va perdiendo la película con la lluvia, aunque diga que, que tiene, siempre se va a requerir cada cierto tiempo estarle colocando manos de pintura. Si vamos a ocupar un revestimiento en panel, ventaja que se puede ocupar es que a este tipo de revestimiento, si se le puede colocar algún tipo de mortero, normalmente hecho con, con hace, con cemento por tanbarena o también con yeso. En Estados Unidos es muy común ese tipo de sistemas, ponen el panel en triple A, después de eso le ponen una pequeña malla, es una malla de metal delgada, puede ser incluso hasta una de gallinero que se puede colocar, engrapada sobre la misma tabla y sobre esto se va colocando el enyesado o el mortero. Por eso en Estados Unidos el tipo de sistema es muy parecido a esto, eso es lo que se ocupa. Antes de poder colocar el cemento y de colocar la malla, es importante dar una pequeña capa de sellante para que no el agua del cemento llegue a la madera. Hay que darle una capa de secante o de, de sellador, perdón, para que no en la humedad del, del cemento entre a la, a la madera y a, y provoque dos problemas. Número uno, que la madera pierda, pierda tiempo, pierda más rápidamente sus propiedades y número dos, porque recuerden que todos ese tipo de materiales contrachapados, el problema es que con el agua tienden a aumentar de tamaño o de volumen, para evitar eso se debe de sellar y segunda cosa, si al cemento le quitamos el agua que empieza a pasarle, se le raja. Entonces para evitar eso siempre hay que sellarlo antes. Inge, y por ejemplo, bueno, no sé si estoy yo equivocado, pero se podría utilizar la tabla roca. Ah, sí, 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 no hay problema, pero la, la tabla roca ya viene hasta con sus, eh, cají, las, las, eh, el cajón hasta para irse colocando, si quieres. ¿Sale? Sí, por eso preguntaba yo. Normalmente ese es el sistema más sencillo que se ocupa, ¿Por qué? Porque también el avance es mucho más rápido. Si ustedes han visto algún tipo de programa en Estados Unidos, puede levantar una casa hasta en tres, cuatro días. Porque es ir armando paneles, ponen personas a armar paneles, los van levantando, van revistiendo y nada más agarran una, este, agarran una, una, una llana y van colocando de una vez, lo van enyesando, con un mínimo de yeso nada más, muchas veces. No sé si tengan alguna otra duda, jóvenes. Ok, bueno, vamos con la parte de techos. Para este tipo de viviendas, para muchas de ellas, incluso los ejemplos, los, los que les, los que no, disculpen, no les he subido, pero ahorita les voy a subir. La mayoría de ellos tienen estructuras en techos con dos aguas, es decir, un sistema de sercha nominal. En este tipo de sistema de sercha nominal, hay que tener en cuenta cuál va a ser la altura de la cumbrera. Es decir, la altura de la cumbrera nos va a permitir denotar la pendiente. Si tenemos mucha pendiente, hay mucho desalojo de agua, pero mucha cantidad de impacto de viento. Si tenemos poca pendiente, tenemos poco desasolve de agua y nieve, pero, y la ventaja, menos impacto del viento. Valores nominales entre los 20 y 40 grados, valores nominales entre los 20 y 40 grados, siendo el más común 30 o 27 grados, el más común en ese tipo de pendientes para que no afecte uno sobre otro. Bueno, esas estructuras, como lo podemos ver, se van colocando, normalmente se puede hacer un sistema tradicional, cuando exactamente sobre los pies derechos se colocan los puntales y ahí se cierra la estructura, o también se puede hacer un tipo armadura, como lo podemos observar aquí, una armadura con diagonales, en los cuales se ahorra madera y trabaja de mejor manera. Ahí está. Aquí estamos viendo, aquí están ocupando una pendiente del 33 por ciento, entonces significa que tenemos una altura de 33 centímetros por cada metro, por cada metro que tenemos de separación. Si tuviéramos en nuestro eje de este lado 3 metros, si de acá para acá tuviéramos nosotros 3 metros, significaría que aquí tendríamos un metro, 3 metros de acá para acá, hacia arriba tendríamos un metro, por eso la pendiente dice que es del 33 por ciento. No sé si alguien tenga hasta ahí alguna duda, jóvenes. ¿Eso cuánto significa? Más o menos como 20 grados de pendiente. 20 grados es más o menos como el 33 o 32 por ciento. Bueno, se van colocando los elementos, se van fijando, habíamos visto por ahí el equipo de Jassibe, nos había mostrado un video precisamente de la colocación de estos sistemas, normalmente viene la tabla, se le coloca un fijo con tornillos y sobre ese fijo de tornillos se colocan las vigas de manera transversal. Eso sirve para hacer los entrepisos o el forrado para nuestro, para lo que sería la cumbrera. También para la cumbrera, si se le quiere dar mayor resistencia, lo que se le puede hacer es que a estas vigas se les haga una pequeña muesca para que las otras vayan cazando directamente en su lugar. Como es difícil conseguir vigas que tengan una suficiente sección transversal por flexión o por pandeo, recuerden flexión es por cargas verticales, pandeo por cargas laterales, entonces lo que se hacen es la unión de dos tablones, la unión de dos tablones en la misma posición de manera vertical, entonces al tener dos tablones automáticamente la sección transversal aumenta completamente. Al tener los dos tablones unidos, la sección transversal aumenta completamente. Ahí está. Y aquí lo podemos ver, se están uniendo dos, bueno en este caso son cuatro vigas por lo largo, la unión se hace desplazada como se puede observar, existe un desplazamiento de la viga y entre cada uno de ellos se van colocando pernos o clavos para unirse. Aún así entre las dos maderas debe de haber un encolado, se debe de pegar con, pues normalmente resistor blanco para hacer el encolado y queden como una pieza monolítica. En este caso se están ocupando tablones de dos por diez pulgadas, dos de ancho por diez pulgadas de peralte. que al final generarían una viga total de cuatro por diez pulgadas, es decir, estamos hablando de diez centímetros por veinticinco centímetros. Es una viga bastante, con una sección transversal importante. Recuerden los problemas que veíamos de vigas, que nos daban áreas de cien centímetros, aquí estamos hablando de una área de doscientos cincuenta centímetros cuadrados. Entonces pueden, y tener una idea aclarada de cuántos kilogramos pueden aceptar esta viga. Aparte la separación no es tan grande porque recuerden que van colocados sobre los pies. En el caso de la madrina, se colocan, recuerden, con anclajes tipo barbilla o inverso a la barbilla. Recuerden que el embarbillado era cuando nosotros le colocábamos y le dejábamos una parte para formar la barbilla. Es una pequeña unión que forma y acá, si no se coloca un tipo barbilla, se puede colocar la parte inversa, que es esta. Es un pequeño triángulo que lo que hace es aumentar la sección transversal de contacto. No se corta la vija de abajo, no estamos cortándola de abajo, sino la que estamos cortando es la parte superior. Le hacemos una pequeña muesca, como se puede ver. Aquí se puede hacer una de ocho por tres, quitándole lo mínimo, solo lo necesario para que pueda haber una unión y un anclaje. Y ya en este punto se le pueden poner clavos directamente o se le pueden colocar eles en metal. Venden las eles directamente hechas, prefabricadas. Estas eles tienen alas de dos pulgadas por dos pulgadas y tienen un ancho de más o menos diez centímetros, cuatro pulgadas. Son de cuatro por cuatro pulgadas y tienen espacio para dos tornillos en ambas situaciones, tanto de manera vertical como horizontal. Incluso vienen algunas con un triángulo interior para poder evitar cualquier flexión. En el manual dice que únicamente se puede colocar con uno, pues yo les diría mejor colóquenlo en ambos lados para evitar cualquier tipo de movimiento o desviación. Ya nosotros lo que tendríamos entonces en los paneles terminados sería, podría ser esto o un sistema con una armadura en la parte superior. Y recuerden, de armaduras se pueden ocupar cualquier tipo, o cualquier tipo, how, Warren, how, tipo K pueden ocupar. Ahí puede ser una diversidad. Siempre respetando la distancia entre los pies derechos. Aquí se están respetando la distancia de pie derechos. Algunos cazan, algunos no. ¿Por qué no cazan? Porque tenemos, recuerden, los vanos de las puertas principalmente. En el caso de la ventana, sí quedan completamente en la misma posición. Ya que tenemos esto, pues vamos con el tacón. Aquí lo que decíamos, lo que se colocaban. Si se requiere alguna vez colocarse, se le puede colocar, este, se pueden encamizar. Los encamisados pueden ser en madera o en metal. Son placas de madera o de metal, dependiendo de lo que se requiera o que ustedes quieran. Y que tienen orificios, los cuales se clavan o normalmente mejor se apernan o se le colocan un tornillo para mejor fijación. Estos encamisados se pueden hacer también para el caso de la viga. Se puede hacer aquí un encamisado para darle mayor fortaleza, donde tengamos una unión, pero también se hacen donde tengamos esta uniones dentro de nuestra cercha. Es un encamisado, como lo vimos, este. No me acuerdo quién fue el que expuso. Existen entre ellos también los que traen unas pequeñas cejas de abrasión. Son pequeñas púas que en el momento prácticamente se clava y se amarran directamente. Entonces ya no permite un movimiento. Ahí está. Aquí están, son, son placas jóvenes, como lo pueden ver, se pueden tener hasta algunos elementos de abrasión para que se puedan colocar. Si las placas vienen, las pueden fabricar con madera o las pueden fabricar en metal. Este, si es en metal, el perno o tornillo clavo metálico. Si es en madera, se recomienda colocarle tarugos o taquetes en madera. Mismo tipo de madera para no cambiar la resistencia dentro de la misma armadura. Pues la colocación son uno sobre otro. Aquí lo podemos ver cómo se van haciendo los camisados. Aquí en este caso se ocupó una placa de triplay para poder hacer el encamisado general. Y como les digo, aquí está, jóvenes, el conector metálico que les digo, que tiene un pequeño triángulo para generar mayor fortaleza y no permitir desviaciones. No sé, jóvenes, si tengan hasta acá alguna duda o pregunta. Cuando los claros son muy grandes, ahora sí es recomendado colocarle diagonales. Aquí sí no van a conseguir diagonales con longitudes de más de seis metros. Entonces las diagonales no se hacen rebajes, se colocan así como están. Los pueden ver en la parte superior. Estas diagonales o contravientos. Aquí no se llaman riostras porque no están cerrando un marco, sino que son para el techo. Se colocan como lo podemos observar en este punto, amarrando lo que son las herchas. Amarran a todas las herchas para que queden a la misma separación, para que no solo estén unidas en la parte final, central y final, sino también en la parte de en medio para que trabajen al lísono. Se les coloca en la parte de abajo, en la parte de abajo se colocan, porque recordemos que en la parte superior vamos a darle un revestimiento al techo. Entonces en la parte de abajo se colocan y son piezas del tamaño de la riostra de dos por cuatro pulgadas. Ajusta un pedazo, por ejemplo, de dos metros y de ahí otro de dos metros con un pequeño traslape. El traslape más o menos debe ser por lo menos un cuarto del tamaño de la longitud. Por lo menos un cuarto del tamaño de la longitud. Inge. Mande. No sé si tenga que ver, yo veo que de un lado hay tres, o sea, estamos teniendo tres y del otro lado dos. ¿Dónde? ¿Cómo explicarle? Por las separaciones. No sé si me des. En esta parte de acá. Ve que aquí hay tres. En este lado solo estás teniendo dos. Ah, no, nada más es la colocación que que pusieron ahí, no hay este. Esa separación. No sé si no afectaba. O algo. Déjame nada más ubicarme. Ah, recuerdo, no, cuántas, cuántas, este, cuántas hechas tenemos. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Las hechas están colocadas de manera, de manera transversal. Mira, son estas. ¿Sale? Ok. Estas son solo vigas que están haciendo el cerramiento de la casa. Son vigas como las que están pasando en las paredes. Ah, ok, ya. ¿Ya? Sí, pues quería ver si afectó. No eran tantas, sí. Bueno, ¿cómo va a quedar el plano estructural de los diferentes armaduras? En este caso, una de tipo pie. Aquí la podemos observar. Ya habíamos visto en una foto anterior una armadura con un, con una forma, en este caso, Warren, también es eficaz. Cualquiera de las dos va a tener un buen funcionamiento. Las más comunes es aplicar el mismo tipo de sistema de separación. Aquí se ocupa, si se dan cuenta, los sesenta y un centímetros de separación y se colocan. A la parte superior se le conoce como cuerda superior. A esta longitud que vamos a tener acá se conoce como cuerda superior y a las partes verticales se le conocen como montantes. Voy a poner aquí nombre. Esta es la cumbrera. Cumbrera, esta y estas son las cuerdas superiores. Esta de abajo es la cuerda inferior y los elementos verticales se le conocen como montantes.